Hola, Joana, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, sorpresas te da la corte, la corte te da sorpresas. Es una corte de mayoría conservadora, seis a tres conservadores contra tres considerados liberales, pero fallaron ocho contra uno a favor de la administración de Joe Biden. Este es en un caso en que Louisiana y Texas habían demandado, porque la administración Biden quería darle prioridad a perseguir a los indocumentados con pasado criminal que representaban una amenaza para este país. La corte dijo primero que Texas y Louisiana no tienen potestad en este caso, o sea, que no tienen velas en este entierro. Y segundo, que estaban desafiando la autoridad del artículo 2 del Ejecutivo, del presidente, de cómo priorizar y tomar acciones legales contra los acusados de violar la ley. Hemos hablado con activistas pro inmigrantes, están sorprendidos, no pueden creer que esta corte conservadora haya fallado así, pero están celebrando porque dicen que dar prioridad a las personas con pasado criminal, pues le da paz a muchos en la comunidad inmigrante que temían a estas detenciones arbitrarias de familias enteras. Ahora saben que los que han violado la ley, los criminales, van a ser prioridad de las autoridades. Y hay un segundo caso, aquí lo tengo, este caso tiene que ver con inmigración, pero dice que es criminal motivar e inducir a alguien a venir a este país que no tenga papeles. Esto es en relación al caso de un hombre que se llama Helman Hansen. Él estafó a inmigrantes diciendo que podían ser adoptados por adultos para venir a este país. Los estafó, les dijo que había una ley que no era la ley para que vinieran sin papeles a los Estados Unidos. Su defensa había dicho que él se estaba amparando en la libertad de expresión. La corte dice, para motivar e inducir a alguien a venir sin papeles, la libertad de expresión no te cubre. Es lo que tenemos de estas dos decisiones de la corte, paz para la comunidad, Johanna. Esa es la prioridad, eso es lo que están diciendo los activistas pro inmigrantes. Gracias por ver el video.